¿Qué onda gente? A ver por acá. El día de hoy estamos en Paladins y vamos a jugar una partidita con Shalim, ¿vale? Con la skin de bandido. De baraja les traigo esta de aquí y de habilidad nos vamos a llevar el arco recurvo, ¿vale? Con Shalim últimamente me han salido partidas, amiguitos, en las que o me va increíblemente bien, tanto que la partida no tiene mucho sentido que se la suba o me va increíblemente mal. Entonces este es más o menos un término medio. Definitivamente por lo general me va mal con Shalim porque es un personaje que requiere bastante puntería, la cual yo no tengo y no estoy muy acostumbrado a jugarlo. Pero bueno, ya verán qué tal está la partida. Por lo mientras vamos por allá. Muy bien amigos, ya estamos dentro de la partida. Vamos contra un Buck, Genos, Lian, Sky y Kan, ¿vale? De hecho estamos con dos suscriptores, Vendetta Italia. Y vamos a ver qué tal nos va. Espero que me carren. Como todos unos pros. ¿Dónde diablos vienen los enemigos? Aquí hay uno. Aquí está el otro infeliz. ¡Sí le dije! Oh bueno, valió la pena. Yo estoy feliz con lo que acaba de pasar. He hecho mis pases siempre y cuando una Sky muera. Bien. Yo no he hecho nada, pero perfecto. Así que me están cargando. Oh, por el amor de Sky, déjame en paz infeliz. Gracias. Quédate ahí un rato, por favor, amiguita. No me agrada ese sonido. No creo que quiera venir por acá, Lian. Uf. Si tan solo se le hubiera empalado, hubiera sido más sencillo para mí hacer eso. Adiós, Genos. Bien. ¿Dónde está Buck? Aquí está Buck. Adiós, Buck. Tengo que tener cuidado. También porque Sky está relativamente cerca. Adiós, Lian. Bien. Le retrasé un poco. Vamos a curarnos un poquito. Un poco de daño por ahí, no está mal. Buena cantidad de daño a Can. Y adiós, Can. Adiós, Sky. Adiós. Y adiós. Eso estuvo demasiado bien. Ya veremos qué tal nos va en las rondas que siguen. No parece ser que se estén curando demasiado a los pobres infelices. Así que vamos a ponernos otro punto de matar para curar. Y yo creo que por todo su equipo me voy a poner áncora. Por cierto, pueden ver la skin. Está bastante, bastante cool. El punto de captura aparecerá en 15 segundos. Bastante, bastante genial. Muy bien, vamos otra vez a modo primera persona. Y vamos a ver qué tal nos va en esta segunda ronda. Si les soy sincero, espero que mal. Para que la partida dure más y se las pueda subir. Es tan curioso. Es tan curioso. Sí. Me imagino algo así. Y estoy muerto. Oh, Dios mío. Hasta Ultimate se lanzó al infeliz. El odio que me tiene para esa cantidad de vida. Bueno, veo que más personas estaban ahí. Pues lo lanzó. Bien, bien. Perfecto. Oh, no. No, eso no está tan perfecto. No me quería bajar del caballito. Ok, vamos de regreso. Oh, de verdad no le di. Qué triste. Ahí está, Genos. De hecho, no quería bajar por aquí. Pero, hola. Uf. Ven. Ven dónde quedó la maldita flecha. Qué tristeza. ¡Ni, no, no! Oh, Dios mío. Caí en su maldita bomba. Por hacer más y atrás. Oh, bueno. De nuevo, está bien porque... Ya nos fue bastante decente. Y esto nos hace... Que la partida se alargue un poco. Vale. Oh, qué lástima. No le di. Oh, bien por el autoapuntado de Liang. Fue con barrida, ¿no? Sí. Boom. Bien por ella. Tuvo que tener algunos tiros por ahí. La infeliz. Definitivamente me voy a poner ancora del siguiente... Talento. O lo que sea. Oh, Dios. No, 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 no. Ok. Eso fue bastante embarazoso. Destrozado entre los dos infelices. Tengo que tener un poquito más de cuidado. Me voy a quedar un poco más atrás. De hecho, vamos a ayudar por acá a Koga. Probablemente. Bien. Liang muerta. Y este brother se va a llevar una buena cantidad de daño. Vale. Entre los dos aquí no deberíamos tener ningún problema para destrozar a ese Khan. Con su escudito. De verdad, no le vi. Qué lástima. Uf. Bien por acá. Oh, bien. Ahí por Khan. Y probablemente ya muera. Pues no morí. Hice una buena cantidad de daño aparte. De lástima saltó el infeliz. Igualmente murió. Uh. Bien ahí. De hecho, se regresó. Pensaba que iba a tratar de pasar por ahí. Parece que vamos a poder defender esto relativamente bien. Vamos por este lado que se viene por acá Khan. Y el otro infeliz ese. Ok. Muerto. Hay que tener cuidado con estos dos de acá. Genos ya se fue. Qué lástima. No le di nada. Pero no importa. Igualmente mi equipo logró destrozarla. Sin demasiados problemas. Ok. Vamos a ponernos otro punto de áncora. Y con estos dos a nivel 2. Me empiezo a poner cauterización. Porque ya va a ser falta definitivamente. Por ese Khan como me dan ganas de ponerme derruidor. Pero no es la mejor idea. Porque aparte el hecho de que pueda también reducir la cura de Buck. De su habilidad también es bastante bueno. Así que de hecho debería de hacerlo. Vamos a ver qué tal nos va. 5, 4, 3, 2, 1. Lo más probable es que por acá venga Sky o alguien. Creo que viene del... ¿Dónde diablos está Sky? Bueno, se murió. Creo que yo no hice nada. Pero se murió. Adiós Khan. Solamente queda Buck. Y de hecho el infeliz acaba de revivir seguramente. Ahí está Buck. No tengo mi F todavía. ¡Uy! Jóvela. Vale. Es una infeliz cauterización. Nivel 1. Amigos, si se meten en el punto estaría super cool. Sería lo ideal. Gracias por eso. Uf, una lástima. Pero yo no iba a entrar por ahí, la verdad. Sí. Si Sky me agarra por sorpresa no voy a poder destrozarla. Me mata mucho más rápido de lo que yo le puedo dar dos flechazos. Y eso suponiendo que le logro dar los dos flechazos. Porque con mi puntería... Está difícil. Oh Dios, pensaba que era un enemigo. Uh, no le di con mi flecha cargada. Lo cual es lamentable porque no lo pude empalar. ¿Dónde diablos está el infeliz ese? Buena cantidad de daño. Bueno, no me iba a dar tiempo de volver a cargar mi flecha. Qué lástima. Adiós llenos. Y ya me voy. Vamos. Gracias. ¡Ah, la maldita piedra! A veces odio el maldito terreno de Paladins. ¿Pero qué se le va a hacer? Bueno, cantidad de daño. Khan queda con poca vida. Llenos también. No le di. Una lástima. Pero así es Skype. A menos nos la podemos llevar para que nos siga molestando. Y ella está obviamente más lejos del punto que nosotros. Así que no es lo peor del mundo. Debe venir cerca el infeliz de Boca. Ahí está. Oh, Dios. Esto no va a funcionar. Bien para mí. Ok, cautelización. Nivel 2. Ya veremos qué me pongo después. Talio probablemente vaya a morir. Bueno. Parece ser que les importaba más tratar de matar a Talio que ir al objetivo. Lo cual está bien para nosotros. Vale. Vamos a ver qué tal nos va esta vez. Realmente estoy pensando si el iluminador hubiera estado mejor. Pero realmente no lo creo. Yo creo que Ancora está bastante bien. De por sí me destrozan. Ya me imagino sin Ancora. También siempre es como para mí una difícil decisión si podemos matar para curar o arranca vida con Shaline. Porque sus disparos hacen mil de daño. Sus disparos son completamente cargados. Así que te curarías bastante. 100 de vida por cada disparo. Pero es difícil de... Decidirte. Disculpen, tengo un poco de lag. Es una buena cantidad de daño a los infelices. Lo suficiente como para que se tuvieran que retirar. ¿Dónde está la infeliz? Ok. Muerta. Y hay que quedarnos aquí. De preferencia. ¿Dónde diablos está la Skye? No me agrada el saber... El no saber dónde está. Espero que no muera Koga. Ok. Murió Koga. Mala idea. Adiós a todo mi equipo. Estoy muerto por estos dos infelices. Casi me destroza ese infeliz de Buck. Pero lamentablemente no pudo. ¡Qué lástima! Porque ya casi ganábamos. Y van a poder capturar una vez más. Bueno, maté a Lian. Lo cual no es... Obviamente lo mejor. Pero estos dos infelices estaban acá atrás. Pero hay que detener la carga. Se está complicando muchísimo más. Es lo que quería que se complicara, ¿saben? ¿De verdad? No le digo eso. Oh, Dios mío. ¿De verdad? ¿Me puede matar? Así de fácil. Aún con Áncora, ¿eh? A nivel 2. Probablemente vi de desactivarlo. Yo lo sé. Pero aún así quería ver... ...si me podía matar la infeliz. Y pues sí que podía. Bien. Bien. Bien por mi equipo de cualquier forma. Probablemente está aquí cerca Sky. Pues aquí ya la había matado a la infeliz. ¿Tiene Áncora también? ¿No? Tiene un poco de tiempo todavía para empujar esto, pero... Espero que no sea suficiente tiempo. Espero que no sea suficiente tiempo. Casi te mueres, infeliz. ¡Uy, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bien, por eso llenos. Pero no tengo nada para ponerme algo de lo interesante. No creo que lo demás me valga la pena en este momento. No voy a utilizar mi ultimate en este punto. Nada más que sea... ...súper necesario. ¡Uy! ¡Oh! ¡Por el amor de...! No lo puedo creer que no se haya muerto. Se quedó a nada de vida eso, Sky. ¡Qué tristeza, eh! Sky es súper molesta. Odio jugar contra ella. Yo realmente espero que no nos puedan ganar. Bien, ahí. Por mi equipo. ¡Uf! Está complicando bastante. Sky me la está complicando bastante. A decir verdad. Pero bueno, tengo ultimate. Voy a tratar de ir. Yo creo que contra ese Genos y esa lian. Si puedo. A ver si no me destrozan. Lo voy a intentar al menos. Porque no está funcionando lo que estamos haciendo. Las últimas tres rondas. Así que voy a intentar ir de flanco. Voy a utilizar mi ultimate y tratar de destrozarme a quien pueda por la parte de atrás. Pero voy a ir por este lado. Ahí está Buck. Mira ahí. Ok. ¡Uf! Yo no hice mucho. No tanto como lo esperaba por mi terrible puntería. Pero no salió tan mal. Ok. No me esperaba eso. Pero igualmente se murió. Y también este. Y Genos no tiene mucha vida. Y yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Y victoria amiguitos. Oh Dios mío. Creo que me fue relativamente bien al final y en un principio de la partida. ¿Saben? Miren ahí por vendetta. Con la mejor jugada de la partida. Mantuvo vivo a nuestro aliado. Y aparte se destrozó a varios. Así que muy bien por él. Vamos a ver realmente cómo lo hicimos hasta el final. Por cierto disculpen. Siento que se está trabando un poco el juego. No sé si ustedes lo notan amiguitos. Como que tengo unos bajones de FPS por alguna razón por ahí. Disculpen. Lo estoy tratando de arreglar. Pero por ahora no he podido hacerlo. Ahí está. 98k de daño. No es tanto. Tampoco en cuestión de muertes morir. Más de lo que me hubiera gustado. Sobre todo por la infeliz de Sky. Pero en general. Buen daño. Buenas eliminaciones. Y pues. Ahí está Shaline amiguitos. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Se pueden unir al canal. Y nos vemos.